Desde el 2012 en el cuarto elemento, hora 2014 metiéndole recio a esto En el 2012 rimaba en mi cabeza, en el 2013 saqué canciones de destreza Improviso 1, 2013 les gustó, saqué sueño loco y ese sí que la pegó Unos la criticaron, otros hasta se burlaron con la tiradera Resultaron enojados, pero eso es el pasado y este el presente Vengo de frente a darle a duro a lo que se me enfrente Colmilla y artillería pesada que es mi libreta Las rimas que salen de mi cabeza son la neta Soldado de la mejor arma y la doble H Yo no porto armas y no rimas con enganche Pero este año saco el mexto y el novato Pero no se desesperen que este jale toma rato Yo soy rapero desde el 2012, saqué tres rolas en el 2013 Sigo tirando y rimando en el 2014, soy el novato Voy a ser que tú conoces Sigo en el micro tirando en este año Porque las criticas a mi no me han apañado En este año yo no vengo a jugar Vengo con más rimas porque esto va a sonar Algunas veces no son muy buenos improvisando Pero aún así yo me las sigo rifando Que porque soy rapero, porque me da la gana No lo hago por la money ni tampoco por la fama Lo hago de coraza pa' toda la banda Que realmente me apoya en lo que yo quiero forjar Yo sé que con dedicación y fuerza lo voy a lograr Ni la ni nadie me va a detener Ni el amor ni la morra me va a hacer retroceder En esto de ser rapero a todos voy a vencer Ya dos años en esta cultura Yo soy rapero de cora hasta la sepultura Yo soy rapero desde el 2012, saqué tres rolas en el 2013 Sigo tirando y rimando en el 2014, soy el novato o es el que tú conoces Yo soy rapero desde el 2012, saqué tres rolas en el 2013 Sigo tirando y rimando en el 2014, soy el novato o es el que tú conoces Yo soy rapero desde el 2012, saqué tres rolas en el 2013 Sigo tirando y rimando en el 2014, soy el novato o es el que tú conoces Yo soy rapero desde el 2012, saqué tres rolas en el 2013 Sigo tirando y rimando en el 2014, soy el novato o es el que tú conoces Yeah, es el BMMC Con las 9-10 pros Ajá Un saludo pa' todos mis compas Pasun pa' Sebas, pasun pa' Orlando Pasun pa' Chino Yeah, y también pa' las carnalas Mere, Jackie, Breyo y Sammy Yeah La madre de 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 la madre Gracias.